Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a topes de gama y bienvenidos a un unboxing del Huawei Mate 10 Pro Ojo, cuidado porque es un teléfono que vamos a analizar en breve y vamos a hacer un directo en Mixer para contarte todos los detalles que debes conocer de este dispositivo que no se puede comprar de forma tradicional en España pero que una tienda como es Yafon sí que nos lo ha prestado Lo más importante, lo que debes saber aquí debajo en la descripción, voy a dejarte un enlace en Mixer que es desde ahí donde vamos a hacer el unboxing Ves corriendo porque en 5 minutitos comenzamos con un unboxing de un terminal que ya te adelanto, que a mí me ha encantado